¡Suscríbete al canal! Primero, por ejemplo, ya sabemos en la Ciudad de Buenos Aires lo que está pasando, pero para pasar un poco limpio y dar tu opinión, mañana empieza el aumento de peajes, pero viene una escalada de aumentos y de ajustes que los lleva la reta realmente como una política de base, ¿no? Realmente. Los incrementos que están anunciados en Capital Federal en varios servicios son en su mayoría mucho mayores a la inflación estimada que existe hasta este momento. Es decir, rondan entre el 40, el 50 y el 80%. Una exorbitancia teniendo en cuenta la situación de pandemia, los bajos ingresos de los consumidores y que como es Capital Federal, algunas situaciones son trasladadas en forma indirecta a los habitantes de todo el país. Porque evidentemente, usted habló del peaje, el tema de la tarjeta de crédito, que puede haber consumo en otras partes y va a incidir directamente en el consumo porque la van a tratar de morigerar. El tema del transporte, el tema del transporte, genera todo esto, el taxi, pero todo esto genera una problemática extra a los ingresos perjudicando notablemente. Repito, los incrementos están entre el 48 y el 86%, una enormidad. El tema de las multas de tránsito, que también se han incrementado en forma brutal, termina siendo un tema de caja. Ya se ha comprobado que el tránsito de la Ciudad de Buenos Aires es bastante revesado y esto, con este tipo de multas, no va a mejorar el tránsito, sino que lo único que va a hacer es tener mejores ingresos a las cajas de la Ciudad de Buenos Aires, no mejorando el tránsito y siguiendo con los mismos inconvenientes. Y el tema del subte, genera que un transporte público, que si estuviéramos fuera de pandemia, es muy utilizado y es muy usado por los consumidores, verdaderamente esto influye en forma directa. Igualmente tendría que hacerse una audiencia pública, pero estamos viendo que las audiencias públicas, el gobierno de la Ciudad las toma como las tomaba el gobierno que ha pasado, que las toma como si fueran simple y sencillamente una Misesen, donde van los consumidores a hacer catarsis, pero no respetan ni los mínimos derechos de los usuarios. Sí, tanto que les gusta hacer focus group, les gusta hacer encuestas todo el tiempo, ahí hay una gran encuesta, realmente, pero no le dan bolilla. Osvaldo, hasta en lo que estamos hablando, hay una, además de estos aumentos de la renta en la calle, si uno sale a caminar por donde sea, en todos lados, hay como una creencia generalizada, lo primero que uno le dice es que hay ciertos sectores que post-pandemia, que no terminó, pero post-pandemia económica, después del tiempo que no trabajaron distintos sectores, están subiendo los precios realmente de una manera exorbitante, que tuviendo los precios como quieren, ¿no?, en distintos y muchos sectores. Vos lo llamás como una codicia, ¿veís, no?, es una cosa, es la pandemia del coronavirus, y otra cosa es la codicia que están teniendo varios sectores. El problema es especulativo, así como el estimado intendente de la ciudad de Buenos Aires le gusta especular con las elecciones del año que viene, entonces castiga a todos los habitantes con impuestos y con tarifas mucho más caras, los grandes productores de alimentos, distribuidores, los formadores del precio, que son los grandes hipermercados, han generado en el año 2020 una campaña especulativa muy severa, y se nota mucho esta especulación habiendo la dispersión de precios. Posteriormente se generó una fuerte presión alcista con tema de los precios de alimentos por la carne. La carne es uno de los productos que más se consumen los argentinos, ha significado que los aumentos que se generaron en los últimos meses del año derivaron en empujar a todos los precios. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar en qué se basa tanto incremento, algún mayorista o algún industrial salió a decir de qué es el tema del dólar o que se necesita seguridad en el futuro, por eso a veces los precios tienen que cubrir algunas expectativas. La verdad que eso es de muy baja calidad moral, primero porque las expectativas de vida están muy cercenadas, hay mucha gente que está muriendo por el virus que está acechando a la humanidad. Segundo, que estas expectativas especulativas sin ninguna fundamentación de estructura de costo, porque no lo existe, no existe, no ha existido, ni va a existir una estructura de costo, que pueda justificar el incremento en 70, 80% que ha significado el aumento en la carne. Y no lo justifica, mucho menos cuando hay una función especulativa que genera estos incrementos constantes. Y por otro lado, tenemos al campo que con los negocios concentrados que tienen exportando valor dólar, quieren que los argentinos consumamos alimentos al mismo precio que exportan. Una barbaridad que debe ser de alguna manera, primero para eso son las retenciones, por eso insistimos que si no se retiene sobre los alimentos que son exportados, evidentemente se sigue perjudicando al consumo interno. Y por otro lado, el tema de la necesidad de que los alimentos puedan quedar en la Argentina, y no que después haya faltantes, o que empresarios aceiteros no manden granos a la industria para que no exista producción de aceite. Situación esta que en los últimos tiempos ha sido paradigmática. Entonces, evidentemente, todas estas funciones especulativas que habían en el mes de mayo, abril, mayo, junio, se habían un poco licuado, volvieron a renacer, y creo que la única forma de frenarlas, porque usted sabe que el animal que comió carne sigue queriendo comer carne por la sangre, una vez que esta gente se dio cuenta que apretando al Estado con presión, después puede seguir apretándolo cuando se le antoja, creo que la mejor forma es sancionarlo, no queda alternativa. Está muy concentrado en mucho monopolio en la producción alimenticia, y creo que la única forma es sancionar a estos grandes grupos económicos, tanto en la leche, en las harinas, en el aceite, en la carne. En la carne hay mucho negreo en la facturación, así que ahí habría que generar una inmediata inspección y sanción a esos grupos económicos. Hay momentos y escenarios en los que ya no se puede negociar, ¿no? De alguna manera hay que hacer otra cosa. Es que lamentablemente, por eso dije recién, el tiburón cuando va en el mar y siente el olor a la sangre, empieza a enloquecer para querer devorarse si es necesario a una persona, entonces este es el problema que tenemos. Estos tipos ya olieron sangre, saben que presionando al Estado el Estado negocia, y no es todo así, porque primero están las personas. Esto se tiene que empezar a entender en el siglo XXI, porque si no, no vamos a comprender la verdadera convivencia. El 1% más rico tiene más acceso a todos los bienes en la humanidad que el 99% restante de los habitantes. Entonces, creo que es hora que se piensen los seres humanos, y no en tantas corporaciones, y ver si ganan o pierden. Si las corporaciones pierden, y nadie es socio de las corporaciones, son riesgos empresarios. Lo lamento mucho, si no, dedíquense a otra cosa, o directamente dejen de apretar. Porque en la mayoría de los casos estamos hablando del monopolio, estamos hablando de pines. Entonces, cuando hablamos de la luz, del gas, de los bancos, de los productores de alimentos, de los productores del campo, de las aceiteras, de los molinos, de los molinos harineros, de las lácteas, la láctea es un monopolio, tiene el 90% de la producción y venta de lácteas. Entonces, me parece que este tipo de grupos deben de alguna manera volcarse a entender lo que es la responsabilidad social. Que la responsabilidad social no es ganar más plata, es ganar dinero, nadie se lo niega, pero no perjudicando a la sociedad. Entonces, si no hay forma de que esto se solucione, que tiene que volverse a aplicar la ley de abastecimiento, el observatorio de precios, para saber quiénes son los que... Por ejemplo, si se aplicara el observatorio de precios en toda la negociación de la carne en la que sale del campo y llega a la mesa del consumidor, encontraríamos que el 50 al 40% se negrea, no está facturado, no entra en las PIP eso. Bueno, ahí tenemos ya un problema serio que lleva a que tenga que serse investigado este tema y el consumidor no sea afectado. Vamos a ver, el aceite está concentrado en muy pocas manos y allí tenemos valores exorbitantes que podrían volcar toda la producción de granos a las empresas oceitéas. Obando, hasta no se termine el programa, pero te agradecemos mucho esos minutos que realmente nos ayudaste a pensar mucho lo que está pasando en la Argentina. Por favor, al contrario, feliz año para todos y nos vemos. ¡Gracias!